Sí, bueno, era la intención comenzar hoy con la campaña de vacunación antirrábica y también desparasitado para perros y gatos, pero bueno, justo por una indisposición del personal que con este frío se griparon, lo vamos a posponer, seguramente la semana que viene ya lo vamos a estar iniciando. Por la salud animal y también esto repercute en la salud del hombre, ¿no? De los vecinos. Claro, tenemos que tener en cuenta que sobre todo la rabia es una enfermedad zoonótica que es transmisible al ser humano y que bueno, por eso estamos iniciando nuevamente este año la campaña de vacunación antirrábica, que el año pasado lo hacíamos, lo veníamos haciendo en todos los barrios, este año vamos a iniciar acá por la Plaza Centenario y también posiblemente lo hagamos acá por la tarde desde la municipalidad y después vamos a estar saliendo también a los barrios donde nos estemos acercando nosotros a los vecinos para llevarle esta iniciativa. ¿Esto se pospuso? ¿Ha quedado postergado para algún día en especial? Sí, una semana, para la semana que viene vamos a estar iniciando esto. Bien, requisitos, ¿quiénes se pueden plegar a esto? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? No, que vayan todos los vecinos, esto tenemos que ser responsables de nuestras mascotas, es una tranquilidad para todos que tengan el calendario de vacunación donde esté la antirrábica, que lo pueden hacer de forma gratuita, la municipalidad va a estar informando, pero bueno, va a ser en la Plaza Centenario y acá en la municipalidad, dos o tres días a la semana seguro. Bien, bueno, van a estar informando de este calendario, entonces ¿se le va a extender algún tipo de documentación? Sí, sí, se le extiende un carnet donde consta que su mascota tiene la vacunación antirrábica. ¿Inicia entonces en una semana? En una semana más tardar va a estar iniciando. ¡Gracias!